Varios jóvenes practicantes del skater tuvieron la oportunidad de reunirse con Diego Romero, Secretario de Desarrollo Social, en la búsqueda de un espacio para la práctica de este deporte. Bueno, yo creo que esta reunión es el resultado de un trabajo que primero vienen haciendo los jóvenes skaters, que son los que montan tabla o patineta, como se conoce, en donde ellos se han querido acercar al municipio, el municipio también, a través del señor alcalde, la Secretaría de Desarrollo Social, ha planteado una relación distinta, que no sea solamente un tema policío, de requisas y demás, sino que también los propusimos en un espacio como este, Casa de la Cultura, en donde ellos han venido reuniendo cada jueves. El día de hoy convocamos aquí al Secretario de Obras, a la Secretaría de Planación, a la directora del instituto, para poder reunirnos y conocer de un proyecto muy interesante, que es el tema de un skate park. Hablamos de diferentes posibilidades, una solución temporal, que es la que se va a trabajar con la Secretaría de Obras, es en el parque de Río Frío, hacer unas adecuaciones, hacer una plancha también, y en eso se van a cargar obras públicas, y en eso tanto el Instituto de Recreación y Deporte, obras públicas, Planación y la Secretaría de Desarrollo Social vamos a trabajar. Es una población prioritaria en la que tenemos que apoyar el deporte de salud, es un deporte extremo, y es mejor que los jóvenes estén montando patineta, montando tabla, a que estén por ahí de pronto consumiendo alguna sustancia psicoactiva, o que estén, digamos, metidos en alguna actividad ilegal. Entonces el municipio y el Estado tienen la obligación de poder crear espacio a estos jóvenes. Se vienen reuniendo con frecuencia en el Coliseo, pero no es el mejor espacio para ellos, es también un espacio en el que pueden estar expuestos a cualquier riesgo, y es mejor tener un espacio cómodo y adecuado, que no va a ser el espacio, digamos, solicitado por ellos, no es tan grande, el proyecto que presentaron es un proyecto muy costoso, pero va a ser una buena solución a mediano plazo. Esto fue lo que dijeron los jóvenes al término de la reunión. El objetivo era mostrar el desarrollo, la evolución que hemos tenido, lo que queremos los skaters y los demás deportistas de acá de Chia, los que son BMX y Roller, estamos buscando, pues, encontrar un escenario apropiado para la práctica de estos deportes, y pues creo que hoy lo logramos, al menos nos escucharon y nos están brindando ayuda para poder construir un espacio adecuado. Al igual este espacio va a ser temporal, mientras hacemos uno más grande. La misión de estas reuniones que hemos venido realizando son, pues, lograr que nos den un espacio, y hoy estoy muy feliz porque nos los dieron, pues, al menos algo provisional, mientras hacemos un skater verdadero a Canchía, que nos traería mucho turismo al municipio.